Cada vez son más medios donde dicen que el Madrid va a juntar a Mbappé y Haaland. Esta vez lo dice Roberto Gómez, periodista de Onda Cero, junto a muchos más periodistas de los que han hablado. Igualmente con estas noticias de Mbappé y Haaland, donde afirma que el fechaje de Noruego está prácticamente incluso cerrado. Incluso que Mbappé igual, no están a lo mejor oficialmente, pero sí que están muy hechos porque el Madrid quiere juntar a Mbappé y Haaland en el mismo equipo, en la misma delantera. Bueno, repito, estoy viendo muchas noticias sobre esto, de que Haaland cada vez está más cerca del Madrid y Mbappé sigue igual con lo de esperar para afirmar el preacuerdo. Así que la verdad es que ojalá sea cierto, yo lo de Haaland lo veo complicado, pero la verdad es que tampoco tiene muchas más opciones. El City, el Barça está mal, el City puede ficharle, aunque es verdad que el juego de Guardiola no es el mejor que le conviene. Y bueno, pues Haaland es verdad que quiere jugar en España, o eso dicen cada vez más gente. Incluso el propio Rayola lo dijo y quiere buscar un gran proyecto deportivo y qué mejor proyecto deportivo que el Madrid con Haaland, Mbappé y Vinicius en la delantera. Así que bueno, seguiremos esperando más noticias, ojalá esto sea cierto y se cumpla, veremos, lo veo complicado, pero no imposible como lo veía hace un año. Así que bueno, seguiremos teniendo paciencia como hemos tenido y cruzaremos los dedos para que todo esto sea cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!